Yo soy Jonathan Lemus, soy atleta del equipo Vans México y llevo 10 años patinando, de los cuales 4 aproximadamente dentro del equipo de Vans. Quiero invitarlos a todos a que asistan al Vans Royal, que es un concurso organizado por Vans México para patinadores de toda la república. Este es uno de los concursos más grandes e importantes de todo México, ya que lo organiza una marca internacional como lo es Vans, que es una marca de tenis creada para patinadores. Para nosotros los patinadores es muy importante este tipo de eventos, ya que nos da una producción como atletas. Esperamos verlos a todos en el Vans Royal porque de verdad esto se pondrá muy bueno. Recuerden, el evento se llevará a cabo a finales de este mes, no falten.